el ipad es un dispositivo increíble en todos los aspectos y como en todo así mismo son sus precios hola mi nombre es Héctor y este es el ipad air hace unos meses en octubre 2020 salió un nuevo ipad air y por fin lo pude conseguir prestado con una pantalla más grande y una apariencia nueva este ipad no sólo es diferente en su exterior al ipad clásico sino que incluye en su interior el chip a 14 esto aunque puede no significar mucho en papel a nivel práctico lo vuelve una excelente tableta de dibujo experiencia de uso quiero empezar directo al punto y es que el ipad air es simplemente sorprendente es increíble pensar que en un ipad que cuesta menos todavía que el iphone 11 y el 12 puedes tener tanto poder gráfico no sólo para dibujo sino para mucho mucho más para ejemplificar lo que estoy diciendo este es un archivo con el que estoy trabajando en mi ipad pero del 2018 para un cliente real de ilustración es una hoja de 10 x 14 pulgadas a 600 ppi para que te des una idea es como si estuviera trabajando en una pantalla 8k pues estoy trabajando al doble de resolución del estándar de impresión que es a su vez el doble de resolución de una pantalla de retina la cual también es el doble de la de una pantalla normal y aquí está exactamente el mismo archivo en el ipad air sin descontar una sola capa de trabajo a comparación del ipad pro como siguiente ejemplo habría aquí un archivo de affinity designer en mi computadora y decidí combinar en uno sólo cuatro diferentes proyectos aquí hay imágenes encrustadas en 4k vectores texto y efectos en más de mil capas y nuevamente aquí está el archivo abierto en el ipad air y fluye como si nada es decir no sé cómo expresar lo mucho que emociona eso aquí podría acabar el vídeo incluso pues para diseño o foto y dibujo este ipad es perfecto por supuesto la gran ventaja del ipad para el trabajo creativo es que no tienes que preocuparte por coordinar tu mano con una pantalla como lo harías con una tableta de dibujo tradicional sino que simplemente dibujas o diseñas en el mismo lugar donde están tus ojos el lápiz de apple es la mejor pluma de dibujo que he probado pues aunque es muy diferente a otras y no tiene ningún tipo de textura o superficie especial para mí en realidad no tiene importancia intentar imitar el papel y es súper padre que puedas colocarla magnéticamente en tu ipad también con la pluma puedes asignar un atajo al tocar dos veces en su superficie y respecto a la durabilidad de la punta sólo he necesitado cambiarla una vez en dos años de uso en mi ipad pro por cierto todo recomiendo comprar una mica para tu ipad y cambiarla cada seis meses o un año para evitar rayar la pantalla pero recuerda que no debes utilizar micas de cristal porque reducen la sensibilidad del lápiz si bien es cierto que el usuario cotidiano que solamente usa el lápiz para tomar notas no va a sentir la diferencia entre una mica de cristal al momento de dibujar en procreate o de hacer diseño gráfico notarás que es mejor utilizar una mica normal para aprovechar completamente toda la capacidad de presión del lápiz que es excelente el ipad air aparte puede utilizarse como tableta o monitor de dibujo en una mac de último modelo aunque hasta ahora sólo la he podido probar como segundo monitor en mi compu viejita con programas como dual display pero estoy haciendo lo posible para probar esta función de monitor de dibujo en alguna computadora y estaré subiendo ese vídeo en cuanto no cabe regresando al tema si te interesa saber qué aplicaciones utilizar en tu ipad la elección es muy simple procreate para dibujo affinity designer para diseño gráfico y affinity photo para fotografía si aún no has dejado atrás las aplicaciones de adobe te animo a que lo hagas de una vez y harás tu vida más simple al utilizar affinity en tu computadora al igual que en el ipad pues como ya pudiste ver las aplicaciones de affinity funcionan súper bien y están muy bien optimizadas y el ipad air es capaz de abrir los mismos archivos editables con los que trabajas en el escritorio algo increíble que solamente las aplicaciones de affinity ha logrado hacer bien además que son súper baratas y de un solo pago en resumen el ipad era actual tiene el mismo poder gráfico que mi ipad pero de hace dos años costando casi la mitad y es capaz de hacer casi todo lo que mi computadora hace que hay en la caja hagamos una pausa y hablemos de lo que incluye el ipad air en su caja que es muy poco en realidad pues al abrirla encontramos meramente el ipad el cable usb tipo c y el adaptador de corriente esto se agradece pues apple últimamente no incluye el cuadrito cargador en la mayoría de sus dispositivos algo absurdo si me lo preguntas a mí recuerda que puedes encontrar los enlaces de compra en la descripción con los cuales a mí me ayudas a seguir haciendo videos como este sin que a ti te genere ningún costo extra otras características generales ahora quiero mencionar otros puntos no tan relevantes pero que a mi parecer le agregan valor al ipad air en primer lugar es su diseño que es más moderno y similar al del ipad pro también el ipad air al igual que el ipad pro y el ipad mini tiene una pantalla laminada la cual reduce el espacio del vidrio con el lugar donde colocas el lápiz esta misma pantalla cuenta con una calidad de color sorprendente y una muy buena reproducción de color no es por nada pero parte de los precios inflados de apple es por la excelente pantalla que pagas otro detalle es su tamaño de 11 pulgadas a comparación del ipad pro de 13 y aunque no suena a una diferencia tan grande para mí sí se sentía un cambio muy notorio al momento de utilizar ambos en el punto negativo el ipad air se sentía muy pequeño para ser mi tableta de dibujo principal en casa pero por el otro es cierto que es mucho más portátil y práctico de cargar cuenta con accesorios más baratos y fáciles de encontrar y hasta para dibujar con una mano en el sillón es más cómodo el ipad air que el ipad pro el cual es mucho más pesado en especial si le agregas una funda otra de las grandes ventajas del ipad air es ser parte del ecosistema de apple pues podemos transferir archivos fácilmente entre otro ipad o mac utilizando airdrop o bien con una memoria usbc gracias al puerto en la parte inferior por último aunque no tiene nada que ver con el dibujo el ipad air tiene unas bocinas increíbles de verdad increíbles para el tamaño que tiene el ipad y se agradece poder escuchar música mientras trabajas puntos negativos ahora bien no todo es positivo en el ipad air pues hay detalles que debemos considerar en especial en nuestros países latinos en primer lugar este ipad no es una laptop y debes tener muy presente eso pues si eres diseñador o fotógrafo muy probablemente el ipad no será suficiente para ti pues aunque utilices las aplicaciones de affinity en el ipad no podrás abrir más de un proyecto a la vez y será más rápido terminar las cosas en el escritorio el segundo inconveniente es el manejo de archivos pues aunque puedes conectar memorias usbc y discos duros no es recomendable trabajar desde ellos sino que deberás copiar todo al ipad y después regresarlo esto claro es más rápido que en una computadora mac pues después puedes mandar los archivos a través de airdrop y está anunciado que la próxima actualización del ipad podrás simplemente adastrar los archivos con el mouse como tercer punto debes saber que el almacenamiento del ipad air puede no ser suficiente si eres diseñador o dibujante de tiempo completo por mi parte ya me he quedado varias veces sin espacio al tener únicamente 64 gigabytes debido al peso enorme de las aplicaciones de affinity todo esto aún contando con almacenamiento en la nube pues los documentos siguen usando espacio en el ipad mientras estés trabajando con ellos y agregar 200 gigabytes a tu ipad air puede incrementar terriblemente los precios hablando del precio por supuesto esto es algo muy muy negativo ya que Apple es una marca elitista que para nada tiene en consideración al mercado latino y nuestras condiciones laborales si bien en mi opinión el ipad air tiene un gran valor a comparación de un iphone inútil hace falta volver a la realidad económica de nuestros países donde muchas veces es difícil terminar el mes con salarios de 6 mil pesos o menos peor aún cuando estamos estudiando y ni siquiera podemos ir a comer con nuestros amigos simplemente porque no nos alcanza para otra cosa que no sea el camión de ida y de regreso en un mundo ideal tu salario debería bastar para tus herramientas de trabajo o ser tu empleador quien ponga la computadora con todas las características y programas que necesitas para trabajar pero en México y estoy seguro que en toda América Latina no es así y hay que definir prioridades sin embargo yo creo que si te lo puedes permitir o quieres usar el ipad air es una buena compra o mejor aún el ipad normal el cual tiene un precio todavía más bajo y es compatible con el apple pencil de primera generación y le podrás sacar un gran provecho en especial si utilizas las aplicaciones de procreate y de affinity porque no adobe aún no ha podido hacer versiones completas de sus programas para el ipad en todos estos años a pesar de cobrarte tu alma en suscripciones conclusión como ya te habrás dado cuenta para mi el ipad es una gran herramienta para la gente creativa pues creo que es una tableta muy fácil de usar para todos los niveles por ejemplo si vas empezando o eres estudiante puedes salvarte dinero y en vez de comprar una computadora puedes tener un ipad básico para dibujar tomar notas ver tus clases en línea y hacer tareas en pages o word puedes firmar documentos guardar una lista de tus materias agendar fechas en el calendario e introducirte al mundo del diseño edición de foto y hasta animación cuadro a cuadro en profeat si ya tienes una computadora entonces puedes agregar el ipad air como tu tableta de dibujo para sacar trabajos profesionales para tus dibujos de la cadera en artes o para editar archivos de diseño cuando salgas de casa sin necesidad de una laptop nuevamente agregando encima de todo eso lo que puedes hacer con una tablet normalmente por último en el tercer escenario si ya te están pagando para dibujar o si tienes la seguridad de que esto te apasiona como a mi créeme que el ipad pro y su pantalla grande lo valen pues sale el precio de un monitor de wacom teniendo mejores funciones más aún porque el nuevo modelo del 2021 tiene por defecto el procesador m1 que las computadoras mac de última generación así que imagínate si este ipad air es capaz de abrir mil archivos de diseño de más de mil capas y dibujos de 600 pinceles por pulgada que más podremos hacer en el futuro y listo esto fue todo de mi parte recuerda que puedes encontrar los enlaces de compra en la descripción gracias por tu tiempo mi nombre es Héctor y seguiremos aquí hablando de otras herramientas para dibujo y para otras áreas creativas